Medellín, todos por la vida. Me he vencido desde mi experiencia familiar también y desde mi experiencia personal que es indispensable seguir trabajando para la transformación cultural de esta sociedad patriarcal. Carmen Acevedo, vivo en el Corregimiento de San Cristóbal y para mí me ha ganado este reconocimiento como mujer rural comunitaria. Ha sido una gran alegría para mí porque yo como mujer rural campesina estoy representando a las mujeres rurales. Elisba Yari Montoya Chavarriaga, merece el reconocimiento de mujer merito plata de la ciudad de Medellín. Realmente estoy muy emocionada para mí. Yo creo que el hecho de reconocer mi trabajo me da como mayor energía, mayor ganas de seguir trabajando por el derecho de las mujeres, por el reconocimiento de nosotras en la ciudad, en Colombia y desde luego en el mundo. Elisba Yari Montoya Chavarriaga, acabo de obtener la medalla de oro servidora pública, trabajo por la secretaría de las mujeres de la alcaldía de Medellín. Este premio significa mucho porque realmente quienes me postularon reconocen mi trabajo que fue a su mujer y deporte y formas íntimas y para mí que ellas lo reconozcan después de haber trabajado 15 años con ellas, día a día, sábados y domingos, esto es muy grande para mí. Leidy Mena Valderrama, ganadora de medalla de oro en mérito femenino por el liderazgo que tengo como mujer negra, mujer afocolombiana de Medellín, pues para mí es importante la medida que de alguna manera visibiliza los esfuerzos que mujeres como yo venimos haciendo por construir una Medellín nueva, una Medellín diferente, una Medellín que respete y valora su diversidad étnica, su diversidad de género y su diversidad cultural. Medellín, todos por la vida.